GIGANTES DE DE LA CUSTA Siempre te esperaré, con este inmenso amor, que siempre te he brindado Yo siempre he soñado, siempre he anhelado, estar a tu lado Dices que es mentira, lo que yo te digo, pues llegará el día, que tú lo verás No es el día de mi vida, dime si algún día, me querrás todo a mí Porque si me quieres, si tú me comprendes, seré yo feliz No es el día de mi vida, dime si algún día, me querrás todo a mí Porque si me quieres, si tú me comprendes, seré yo feliz Siempre te esperaré Con este inmenso amor, que siempre te he brindado Yo siempre he soñado, siempre he anhelado, estar a tu lado Dices que es mentira, lo que yo te digo, pues llegará el día, que tú lo verás No es el día de mi vida, no es el día de mi vida No es el día de mi vida, dime si algún día, me querrás todo a mí Porque si me quieres, no es el día de mi vida, no es el día de mi vida Porque si me quieres, si tú me comprendes, seré yo feliz No es el día de mi vida, no es el día de mi vida, no es el día de mi vida La guitarra de Salvador Cerrano No es el día de mi vida, no es el día de mi vida, no es el día de mi vida No es el día de mi vida, no es el día de mi vida, no es el día de mi vida No es el día de mi vida, no es el día de mi vida Por blanco para Salto Patrón y aquí esa bonita población Que se escuchen los aplausos Ahorita hombre, ahorita le van a dar la barbacoa para que tenga fuerza de aplaudir Gigantes de De La Costa